Necesita más que eso para removerme el seso De tus 20 tiraderas comediantes algo ileso Y es por eso que tu rap no tiene peso Mientras que yo estaba preso Tu concierto era un bostezo Tu comedia la convertiré en tragedia Soy la pesadilla que te asedia Pobre cardiaco, de la movida yo te saco Vives asustado maquinando cuando la mierda te saco Carabato es lo que vomitas Maldito apático quieres caer simpático con tus bromitas Anda y dile amarillita que te graba Como es que con grasa se bañaba cada vez que nos tiraba No es mi culpa que la gente sepa Que tu das el culo mientras que yo doy la pepa Hijo de profeta, en su tierra nadie es profeta Por eso que en la tuya a mi si me respeta Pero a ti te abuchea Mientras que a tu germa todo San Martín la cacharrea Sexo con diarrea Papá payaso, papá patético Papá papá, por mi ya viene el lunático Métete en el ático jetón Que toda la movida sepa que tu eres un terrible jetón Tu sabias que tirarme a mi era un error Pero igual lo hiciste Llora, llora, yo soy tu terror Si querés te mandame, policías, mándame Si vas a hacer algo, hazlo de una vez, no estés amenazándome Soy el que compone, pincho la de inmedia Si querés te mandame, policías, mándame Si vas a hacer algo, hazlo de una vez, no estés amenazándome Soy el que compone, pincho la de inmedia Yo te apago el bate y te la bajo con toda No vas a recordar como en un momento Kodak por Koba Porque vienen con la discordia Y después cuando los tiro me piden misericordia ¿Dónde quedó el maleante de las cinco esquinas? Pa' tu jardín tengo un micrófono con veinte espinas No me preocupas porque no te veo ni con lupa Y sé que si te parto te me chupas Escupa lo que escupas, tú te tomas mi semen No bajas a conciertos porque es cierto que nos temes Tú cuando has ido si paras escondido Quieres intimidarme hablándome como bandido No te pacho a batería que yo te bajo la llanta Que te frejoleo porque soy el que el estilo implanta Principiante, postulante, amaleante, atorrante De la calle falso representante Somos criminales liricales Te dejamos frío como esquimales No somos iguales, a mí no me difames No compares a mi grupo con tu crew de infames Somos titanes como urbe de canes Nos pegamos al micrófono como imanes Toda la movida bien lo sabe y en Santa Cruz ni hablar Porque los soplones por acá no caben S.B. Latin Music Si querés demandame, policías, mándame Si vas a hacer algo, hazlo de una vez, no estés amenazándome Soy el que compone, pincho la de inmedia Si querés demandame, policías, mándame Si vas a hacer algo, hazlo de una vez, no estés amenazándome Soy el que compone, pincho la de inmedia Ya, esto fue demandame Desde S.B. Latin Music, Warrior Lo próximo a salir, en Rapper School el mixtape Con DJ deportado, 2010 Ya, si querés demandame, policías, mándame Si querés demandame, policías, mándame Ya, por las huevas es Yo voy a seguir dando a quemarropa Ya, ya, Rapper School Más na'